En hora buena, Inba presenta, Cocina. En hora buena, Hernán Hurtado. Bienvenido, Hernán. Muy bien. Hernán, un gusto en tenerlo en la cocina. Gracias, gracias, un gusto estar con ustedes, chicos. Realmente creo que hay que tomarse algo para venir y acompañarlos. Es ala, es ala. Yo quiero decirles, espero que hubiera tenido un lindo día del actor, del teatro. Muchísimas gracias, Romy. ¿Vos también sos tatrera? Así es, la misma. Creo que te disto las tablas por ahí. Alesia también, rete. Sábado a la noche, puro teatro. Pero bueno, día mundial del teatro, el día de ayer, efectivamente, muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a cocinar de la mano de Inba, ¿no ves? Exactamente, tenemos Chicken Fingers, de Inba. Vamos a, les voy a explicar más o menos cómo se hace. He hecho el experto, ¿no? Es que con Inba es como si fuera un experto, no más o menos. Es fácil. Cualquier cocinero con Inba. La verdad que es fácil, pero antes de que nos expliques cuál es tu técnica, vamos a ver la receta, por favor. Gría, tu cargo. Así es, el paso número uno es la receta. Todos los ingredientes para esta rica receta Chicken Fingers de Inba. 27 unidades de Chicken Fingers de Inba para los salos de cebolla. Atención, dos cebollas blancas, dos huevos, harina, sal y aceite, cantidad necesaria. Para el acompañamiento, atención, necesitamos cuatro papas holandesas, sal, aceite de oliva y paprika, cantidades necesarias. Y para salsa de apio, necesitamos un ramillete de apio, un diente de ajo, hierbabuena, mayonesa y mostaza, cantidades necesarias. Pero sin lugar a dudas, el ingrediente principal, chicos, es Inba. Bien, ahí está entonces la receta súper completa. Hernán, ¿con qué comenzamos para que la gente vaya preparando junto con nosotros? Comenzamos con las patatas, como dicen en España. Con las papas. Con las papas. Las patatas. Las patatas, tío. Las patatas tienes que cortarlas de esta manera, hostia. Así, mira. Ay, me encanta cómo hablan los españoles. Las cortas se llaman gajo, creo que se llaman gajo o algo así. ¿Cuánto tiempo viviste en España? En España estuve pues como ocho años, joder. Y te fuiste por una cosa y volviste por otra, ¿no? Estuve, sí, me fui a estudiar en ingeniería aeronáutica a Estocolmo, a Suecia. Me enganché a una tropa de teatro y llegué a Barcelona, España y ahí me estréa a la escuela de arte. Y aquí estoy. Aquí está el resultado. Cocinando. Bueno, ¿y en qué andas ahora? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los planes? Mira, ahora estoy con Padre Único Hijo Soltero, que es un proyecto. Tenemos una serie en las redes sociales, ahí las van a encontrar. Tenemos ya 11 episodios lanzados. Y la idea de Padre Único Hijo Soltero es formar chicos para hacer cine. En junio hacemos nuestra primera película, Dreamer, que estrenamos a final de año. Y bueno, estamos también con la novela, esta que ha dado mucho que hablar, y unos proyectos de cortometrajes que estamos produciendo. La semana pasada me dañé las rodillas justamente haciendo un cortometraje de acción. Y en eso estamos. Está recuperándose. Estamos recuperándose, mientras cocino me recupero. Con esto de las patatas. Hernán, estamos viendo en este momento imágenes algunas de tu trabajo. ¿Puedes contarnos qué es esta escena? Ahí está mi hijo, es un actorazo. Dicen que es mejor actor que yo. No me molesta porque es mi hijo. Claro. Padre Único Hijo Soltero es la historia de un papá soltero que vive con su hijo. La idea surgió de dos hombres y medio, son half men. Y queríamos hacer una película con mi hijo, no hallamos presupuesto. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una serie? Para que la gente nos conozca y vamos. Claro. Porque la gente se olvida. Yo actué en Zafipro, vos sabés, muchos años, pero lo dejé. Dejé la actuación por casi 10 años. Y lamentablemente cuando eres artista tenés que estar en evidencia, si no la gente se olvida. La gente y los auspiciadores también. Es verdad, lo bueno es que ha tomado nuevamente impulso. Exactamente. Yo he podido ver su trayectoria a lo largo de los años y sé que es una persona muy arraigada al arte, siempre está con todas las actividades teatrales, busca que los nuevos talentos también ingresen y también en la parte audiovisual. Y muestra de eso, son trabajos que usted propiamente los ha hecho con sus manitos. Exactamente, exactamente. Estamos entonces, el proyecto de Padre, Unicón, Soltero es crear una camada de actores, adolescentes, todos tienen entre 14 y 15 años para los proyectos cinematográficos en los que estoy envuelto. Yo escribo, yo dirijo, yo pateo, yo voy. Nada más allá de ser una especie de cazatalento con respecto a esta serie que estás haciendo, ¿tiene algún mensaje también la serie? ¿Trata de algo en específico? O sea, me parece muy interesante la propuesta, el hecho de que un padre viva solo con un hijo, porque tenemos como la costumbre de ver que siempre solo vivo con la mamá, ¿no? Viceversa. Entonces, imagino que hace una historia muy bonita. Sí, sí, te cuento de que justamente la gente le gusta la serie y se etiqueta a mucha gente porque yo en la vida real soy papá soltero. Ya. Mi hijo vive conmigo desde que tiene 8 meses de edad, entonces, con mi hijo, que él me ayuda a veces en algunas líneas, ¿entendés? Para la serie y siempre hay mensajes. En la serie siempre hay mensajes porque yo siempre digo que es una serie familiar. Totalmente. Totalmente familiar. No vas a ver un desnudo, no vas a ver malas palabras, vas a ver... Entre chiste y chiste decimos cosas muy serias. Como tocamos, obviamente, el tema del papá soltero, que lamentablemente, digo, se ha vuelto algo más común. Yo tengo varios colegas que son papás solteros y ven con sus hijos. Antiguamente, de cajón, digamos, el hombre agarraba su clavito, su pilcha y se iba, y los chicos quedaban. Pero ahora no, no voy a entrar en detalles porque sucede eso, digamos. Claro, se comprende. Pero damos bastantes mensajes sobre el respeto, lamentablemente ustedes saben. ¿Cómo la gente encuentra esta serie, estos episodios, si uno quiere ver? O sea, ¿es en Facebook o está en YouTube? Está en YouTube y en Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube, que es POHS, Padre Único y Hijo Soltero. Ya. Y nuestra fanpage también en... Tú eres nuestra seguidora, ¿no? Soy su seguidora. De Padre Único y Hijo Soltero también. Ya. Y ahí encuentran los episodios, los clásicos bloopers con los que filmamos la serie, imágenes de producción, todo. Bueno, ya sabes... Muchos mensajes. El fin de semana que nos encajonamos ahí en la habitación el domingo a descansar, podemos ver los nueve capítulos de seguida. Que son nueve, ¿no? Hasta ahora van once. Ah, once, once. En la próxima semana ya filmamos el dos. Bueno, ahí está. Y ahí vamos. El fin de semana ocupado, entonces, para verlo. Exactamente. Bien. Ahora sí, Hernán, por favor, hablamos de la serie, es súper conocidísimo, se va a hacer, pero nosotros queremos comer porque nos estamos aquí a las once. Entonces, tienes que echarle para no dejarnos con hambre. Tienes cara de hambre, hermano. Siempre. Pero voy a por ti. Eso va. Viene acá la pimienta, esa es pimienta, y el paprika. Paprika es eso, ¿no? Sí. De lejos, ahí ya dice que sí. A ver, esto, ¿cómo se abre? La yuji. Ahí, permítame. Ahí está, por favor. No le vamos a echar todo. La yuji estaba farceando porque anoche tuvo un evento muy importante. Ya les voy a contar. ¿Cómo lo vas a hacer eso, Hernán? ¿Al horno lo vas a hacer? Vamos a hacerlo al horno. Sí, mazanito. Puedes fritarlo también, pero esto lo hacemos al horno. Ah, no, no, es rica. Sí, sí, el horno es rica. Es rica. Y con cáscara, ¿no? Y queda con cáscara. Sí, con cáscara. Ahí está la vitamina, bien. Le da la sensación de que está frita. Bien, Aleixia, me gusta. Le poné un touch de aceite al horno directo, deli. Ah, que son las papas rústicas estas. ¿Un qué? Un touch de aceite. Ah, un touch. Un touch de oil. ¿Qué dije yo? Eso, un touch. ¿Dije bien? Sí. Un touch. Es que, saludos al profe de inglés. Y tu profesora, que no me nombre, que no me nombre. Mentira. Mentira. No, 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 no. Salió purada de su casa. Bueno, seguimos en la cocina. ¿Con qué andamos aquí? Ya están las papas al horno, ¿no? Están las papas, luego en los aritos de cebolla. Y es lo principal. El producto estrella. Mira, mostralo ahí a tu cámara, por favor. Mirá, ahí está. Ahí, ahí, déjalo, por favor. El chicken finger. Eso viene todo listo, ¿eh? Sí, sí. Ya nos facilita la vida, eso es lo bueno de Inva. Especial para los flojos. Sí. No, aparte. Oh, la gente que vive muy apurada. Mira, para ambos, para los flojos y para también lo que vivimos a 2.000 kilómetros por hora cada medio segundo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que vivimos apuradísimos. Súper práctico. Práctiquísimo. Ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira el momento. Mira vos eso, por favor. Más importante de la mañana, de la mano de Inva, por supuesto. Y te cuento, si es que vos querés ser un super chef mega increíble para acompañar, de repente no sabés con qué podés acompañar, esto es muy fácil. Tienes que hacer como la Yuji, estudiar en IGA. Es el mejor lugar, Instituto Gastronómico de las Américas, que es la red de capacitación más grande en Latinoamérica y más en nueve países. 100 sucursales en el mundo de Troya está en Bolivia, acá en Santa Cruz, Avenida San Martín, calle 5, este final, pasillo 1. Si quieres tener un chef profesional, cocinar, riquísimo, delicioso, tiene que ser David en IGA. Así mismo, 3, 2, 1. Ahí está la Yuji. Con ese espectacular guiño que siempre cautiva a todo nuestro público. El guiño cocinero, ahí está. Gracias Yuji, tremendo. Bueno, mientras seguimos avanzando, ¿qué más podés contarnos de tu tremenda carrera? Yo quería preguntarle algo. Mira, claro. Yo quería preguntarle algo. Hernán, usted que también está como director, la gente que quiera participar en alguna obra, que quiera aprender teatro, ¿puede comunicarse con vos? Mira, yo paso un taller de actuación especializado para cine todos los sábados de 4 a 7 en la Academia Magnificarte. Normalmente son los chicos que trabajan en la serie Padre Único Soltero los que están, pero también, digamos, la gente que quiera ir, vos, por ejemplo, querés un sábado, hacer 3 horas de actuación, podés ir solamente un sábado o dos sábados de los sábados que querrás. ¡Qué lindo! Todos los sábados de 4 a 7 en el Magnificarte. Y eso, como te decía, como les comentaba, el proyecto de PUS no es solamente la serie que hacemos en las redes, el proyecto es que los chicos se preparen para las producciones cinematográficas que estamos planificando. La primera es Dreamer, Dreamer ahora en junio que filmamos, y luego hay dos cortometrajes con temas bastante actuales, como el bullying, por ejemplo, que lamentablemente se puso de moda en nuestro medio, ¿no ves? Y otro que es la trata de blancas, que es el tráfico de personas, para decirlo comúnmente, ¿no? La trata de blancas, un tema también complicado a nivel mundial. Exactamente. Oye, ¿y qué es lo más complicado, qué es lo más difícil del teatro y de la actuación aquí en Bolivia? ¿Qué nos falta todavía? Mira, llorar, la cebolla es especial para hacer llorar. Sí, sí, sí. No, mira, yo creo que en Bolivia hacer arte y ser deportista es complicado. Es complicado. Porque si no es tu familia que te apoya, digamos, no encuentras apoyo así nomás. Nosotros, por ejemplo, las series lo hacemos a pulmón. Nosotros no ganamos un centavo, lo hacemos. Hay mucha gente que se etiqueta por los mensajes familiares que nosotros damos. Justamente por eso, por ejemplo, este sábado, que es la Hora del Planeta, el elenco de Padre Único de Hijos Solteros fue invitado por WWF para hacer un sociograma sobre el uso del plástico, que lamentablemente ahorita es tremendo. Es un tema complicado en el mundo. Y por la serie nuestra que hacemos, por ejemplo, ya nos invitan de ciertos lugares para poder tocar temas que son actuales y son problemáticos. Como nosotros lo enfocamos del lado del humor, entonces es más fácil. Vos sabés, cuando decís algo con humor es más fácil. Claro, tiene mayor llegada. Hubo un tema que tuvo mucho, mucho, dio mucho que hablar un episodio nuestro que era sobre la situación de los hijos cuando los padres se separan. Vos sabés que muchas veces el hijo es utilizado o por la madre o por el padre para hacerle daño, hacerle guerra al ex o a la ex. Es bien común. Es bien común, es bien común. Y ese tema lo tocamos desde el lado del humor. Y dio bastante que hablar y eso es lo que nos satisface, digamos. Que la gente cuando ve nuestra serie se etiquete y fulanito mira esto. Normalmente son problemas o familias que tienen un tipo de problema o chicos que están saliendo de las drogas, etc. Entonces creo que lo que estamos haciendo es, si bien el elenco que me acompaña son como 12 chicos, aparte de Natalia Gamacho, que es una actriz ya consagrada, mi persona, Elías Serrano, que está en la producción también, que no se puede hablar de cine sin hablar de Elías Serrano, es una eminencia. Y lo importante, Hernán, es que se está creando cultura. Nosotros creo que más allá del apoyo y lo que no lo hacen a pulmón, se está creando una cultura porque depende mucho del público, el público que vaya a ver, el público que se identifique con esas obras. Ya ahora hay más cultura de teatro y estás arrancando con el pie derecha. Hay en los barrios, hay mucho teatro, la gente no sabe casi. Teatro de barrio. Exactamente, hay bastante, gracias a Dios. Y eso nos permite también a los que queremos, a los que escribimos y dirigimos, agarrar a estos chicos, esta gente nueva que se está preparando, y poder, digamos, invitarlos para las producciones que hacemos. La nueva camada. Y algo que tienen que ver la gente también es que el hacer cultura, el hacer teatro, el hacer canto, el hacer cualquier tipo de manifestación artística es una necesidad básica que se tiene como sociedad porque eso nos permite saber de dónde venimos para saber a dónde vamos al final de cuentas. Exactamente. Aparte que algo súper sano también, ¿no? Hay muchos chicos de repente no son muy apegados al deporte, pero sí al arte y definitivamente es una gran, gran opción, la alternativa. Yo soy artista y les digo que es lo mejor del mundo. Sí, sí, sí. Como ser humano, cuando haces arte, sea pintura, música, arte dramático, ese es lindo. Yo creo que, no me acuerdo quién dijo que si todas las personas practicasen algún tipo de arte, serían mejores seres humanos. No hay ninguna duda. Verdad, exacto. Ninguna duda. ¿Y sabes cómo puede ser un buen ser humano también, Viruez? ¿Cómo? Por supuesto. Bien. Mira, quiero que vean, por favor, cómo han terminado los Chicken Fingers de Inva, realmente increíbles, pero no solamente los Chicken Fingers, sino que por este lado está el acompañamiento que no puede faltar, Hernán. Son las patatas, las papas y los aritos de cebolla, que le encantan aquí al amigo. ¡Que le encantan! ¡Lo hablamos! Al fin encontré uno de mi camada, que no le gusta la cebolla, pero para eso está la papa y por supuesto el plato fuerte. Inva, por supuesto, Chicken Fingers. Alegra la vida. Sí, sí, es de apio, es una salsa de apio. Oye, súper completo, ¿no? Para poder darlo en la tarde, para que puedan comer de su orden. Chicos, por favor, por favor, Viruez, hagan los honores, por favor. Se lo merece, luego de esta fotografía. A mí me encantan los barcilitos. A mí también, yo también los doraditos con salpita ahí. Bien, a ver. Dale, dale, Romy. ¡Ale, la mordidita! ¡Ale, la mordidita! ¿Me pasas uno, por favor, David? Por favor, pásale aquí, a ver. Bueno, ahí va. No tengo servilleta, a ver. Pásame una, servi, por favor. ¿No tal? Así como en casa, ¿no? Con esta salsa, Romy. ¡Buenísimo! Dale. ¡Perfecto! Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste la cocina? ¿Cómo lo te gustó? Sí, sí, me encanta. Delicioso. En realidad, este show es atractivo. Gracias por la invitación más una vez. De verdad, me he sentido como en casa. Muchísimas gracias. Y me temo, además, que la gente pueda seguirse en tus redes sociales con la serie, por favor. Bien. Claro, en las redes sociales pueden encontrar Padre Único Hijo Soltero en Facebook y en nuestro canal de YouTube. También P.U.H.S. Ahí van a encontrar nuestros episodios, los proyectos en los que estamos involucrados con un par de películas que se vienen, dos cortometrajes. El sábado 30, la hora del planeta, que es muy importante. Muy importante. Vamos a tener los autores de Padre Único Hijo Soltero una presentación de un sociograma sobre el uso de plástico. Entonces, nos puede ver en la manzana 1 a partir de las 8 de la noche. Qué bien. Y por las redes sociales, en los proyectos en los que estamos involucrados, insisto, nuestra serie familiar, se puede sentar a comer un finger chicken de Inva a ver todos los episodios de Padre Único Hijo Soltero. Desde el 1 hasta el 11 que están emitidos. Qué maravilla. Sí, lo mejor de todo es que es producción nacional. Exactamente. Producción nacional. Y te cuento que en las producciones que yo hago, todo es nacional. Por ejemplo, usamos música de los Salmones, que son amigos y les encanta. Bandaza. Bandaza. Super banda. El track también está en track, está surgo, siempre intento utilizar lo nuestro, actores nacionales, música nacional. Me voy a empatar de todo. Producción nacional. Gracias, Hernán, por acompañar nacional. Nos ha sido hermoso de tenerte con nosotros. No, encantado. Yo más bien, muchísimas gracias por el cariño, son unos excelentes anfitriones y creo que voy a volver un día a estos. Ah, cada día. Esta es tu casa. Y con el hijo ya, con el hijo ya. Ah, con el padre, con el hijo soltero. Bueno, gracias, gracias, gracias. Vamos a despedir a nuestro invitado, pero atención, señor, señora, hoy a las seis en punto ya no recibimos más mensajes. Agarramos los celulares y los quebramos porque aquí somos enhorabuena, es lo que queremos. Así que mande su foto, mande la foto del papá porque esa moto tiene que irse para usted. Esta reciclima presenta Cocina enhorabuena.